Hoy era el partido más difícil, más complicado de las últimas semanas. En 15 días hemos jugado 7 partidos, con todo ese desgaste, todo eso, de todo físico, del tema mental, del tema de todo. La verdad el equipo juega muy bien hoy, con espíritu desde el inicio, defendiendo muy bien en los momentos que teníamos unos problemas con la presión de Gran Canaria. Deseñábamos defender bien. Al final, lo que al día hoy era ganar, y hemos ganado con seguridad al final y todo. Entonces tengo que felicitar al equipo porque esas dos semanas eran dos semanas muy, muy complicadas y ahora tenemos tiempo para descansarnos y preparar el equipo para los partidos que tenemos en la Liga y acabar bien. Pero lo más importante ahora es recuperar el cuerpo, recuperar la cabeza y empezar otra vez. ¿Habéis notado al final realmente el peso de todos los partidos que llegan esta semana? Normal, ¿no? Normal, normal. Un poco con la presión, un poco con los nervios, que es normal, muy normal. Son humanos. Pero bueno, yo creo que lo hemos controlado bien. Aunque hemos metido siete pérdidas en seis minutos, al final teníamos bien controlado el partido, pero es muy normal. No es una excusa, es algo que puede pasar. No es fácil. Nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos que hasta la última va a estar en la Liga regular. Es nuestro objetivo, no tenemos otro objetivo. Y eso lo digo por modestidad, no lo digo por que somos los mejores de la Liga, pero somos un equipo que puede competir en cualquier cancha contra cualquier rival. ¿Alguna pregunta más? Hasta vosotros está descansado con nosotros. Bueno, otra vez. Bueno, chicos, al descansar. ¡Gracias! ¡Gracias!